Estamos en la comunidad San Juan II, con este quinto cafecito militante, hoy en la RB. Hoy nos hemos desplazado por cinco sectores. Gracias por esperar a esta hora, cuando son las 9.41 de esta noche. Nosotros, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hoy estamos trayéndole algunos insumos y los elementos necesarios para la atención primaria a la gente. Además del material de limpieza, la poceta, cemento. Esto es una primera avanzada. Es necesario destacar que con estos insumos que estamos entregando hoy a este consultorio, es el número 50. Como nos lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ¡Trabajo en equipo! ¡Victoria Segura! Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.